Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva actualización del tema Divi. Hoy te quiero presentar una novedad que acaban de sacar los chicos de Elegant Themes y que han presentado en su blog, en esta entrada de aquí. Te la dejaré en el enlace debajo en la descripción del vídeo, en el que han sacado esta nueva funcionalidad que ahora ya está incorporada, la última versión de Divi, la 3.8, que se llama Divi Quick Access, que básicamente es un acceso rápido a las opciones de diseño de Divi. Bien, si bajamos un poquito en la entrada, pues ahora vamos a ver, bueno, tienen un vídeo donde lo explican así muy por encima en qué consiste, pero aquí abajo, fíjate que básicamente cuando tú entras a un módulo, pues tendrás estos lápices azules que te permitirán acceder rápidamente a las opciones de diseño de Divi. La verdad que Divi tiene bastantes opciones y si no sabes identificarla o te cuesta un poquito, pues ahora esto lo han mejorado muchísimo. Yo creo que esto también lo hacen para adaptarse a sus grandes competidores que, por ejemplo, son Wix o la página de Square Space también, que básicamente la construcción de estas páginas está todo lleno de lapicitos y que te indican de una manera muy clara cómo acceder a las opciones. Entonces, ahora Divi ha querido incorporar esto y bueno, lo ha hecho bastante bien, la verdad que funciona súper bien. Y nada, te voy a enseñar un poquito porque una cosa es verlo aquí en el vídeo o en el vídeo este que te ofrecen en su página web y otra es verlo paso a paso y con todos los detalles, porque tú lo ves aquí cómo funciona, pero realmente hay algunos pasitos que se saltan a la hora de explicar esto. Entonces, esa es mi idea hoy en este tutorial. Espero que no sea muy largo y nada, vamos para allá. Vamos a cerrar paginitas, ahí cerramos. Bueno, estas son las novedades. Esta es mi área de miembros donde te puedes descargar, bueno, me puedo descargar en mi área de miembros la última versión, la 3.8, ¿de acuerdo? Y aquí pues la novedad que incluye, ¿no? El Quick Access Design, acceso rápido de diseño. Pues nada, vamos para allá. Esto también lo voy a cerrar. Y bueno, aquí, yo ya lo tengo, he estado haciendo pruebas, pues vamos a trabajar con, bueno, en esta página web y tenemos que trabajar con el constructor visual. Bien, una vez que trabajamos con el constructor visual, pues podemos cambiar una serie de módulos y nos van a salir los lapicitos que hemos visto antes. Bien, por ejemplo, a ver, voy a trabajar con este de aquí. Entonces, siempre para que veamos esas opciones, tú tienes que entrar aquí a la rueda de entrada, es decir, al módulo donde, bueno, de tu página web, donde tengas ahí pues esa sección, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este, ¿no? Vamos a clicar aquí en el módulo y ahora voy a, en esta zona, voy a apartar un poquito estas opciones o las voy a poner aquí, ¿vale? Fíjate. Y ahora nos salen los famosos lápizitos que antes no teníamos, ¿no? Entonces, en esta zona de aquí superior, pues si yo me quiero ir a las opciones de diseño, pues antes te tenías que venir aquí a las opciones de diseño y saber identificar cuál era esta zona y cómo se llamaba esta zona para poder editar. Pero ahora, directamente, no te tienes que complicar. Simplemente le damos aquí al lápiz y él ya solo te manda a la pestaña de diseño y además te manda a la pestaña de título de texto que es esta opción de aquí. Entonces, tú aquí, pues podrías poner, por ejemplo, las mayúsculas o podrías centrarlo, alinear a la izquierda, yo qué sé, cambiarle el color. O sea, estás trabajando en estas opciones de diseño que te indica el lápizito. Si te clicas aquí, pues lo mismo. También te vienes a las opciones de los campos y podrías, pues, ir modificando esta zona. Lo mismo para esta, ¿eh? Te manda a las opciones del botón, podemos cambiar el tamaño del botón, podemos, yo qué sé, el color de la letra, lo que tú quieras, el color de fondo. Es decir, que está muy chulo porque, ya te digo, que te manda directamente, ¿no? Luego también hay otra forma, hay otra manera que se puede hacer, a ver si ahora me sale, que cuando tú te vas, vas pasando por... Mira, a ver si te lo puedo mostrar. A ver, estoy aquí en título de texto. Vale, fíjate que ahora el cursor, yo lo tengo en esta zona y aquí, donde pone, ya en my newsletter, fíjate, sale un recuadro azul, es que si lo muevo, justo aquí a la derecha, que te indica que estamos en este campo. Si vamos bajando, por ejemplo, el botón, ¿ves? Me pongo, me sitúo en la zona del botón y ahí, ves, en el botón de suscribirse, te rodea con un marco azul la zona donde tú estás. Eso es otra manera, pues también, de identificar en qué zona tú estás trabajando. Vale, yo, hombre, que sepáis que existe, pero a mí la más cómoda, sin duda, es ir al lápiz y él ya me manda y me abre la zona. Eso es genial. Me voy al lápiz y él me abre la zona y me voy al lápiz y él me abre la zona. O sea que, así, genial. Y con todos, con todos los módulos, Cualquier módulo que tú quieras trabajar, pues ya te digo, lo abres y esto lo haces a un ladito y donde veas el lápiz, tú ya sabes que esa opción la puedes modificar las opciones de diseño. Luego, si quieres editar dentro, pues clicas y editas lo que tú quieras. Y, bueno, pues básicamente es esto. Por ejemplo, aquí había preparado también unas tablas de precios para que se vea un caso un poco más extremo. Si le damos a ajustes de módulo, fíjate que si yo pongo el cursor por aquí, sale un montón de lápizitos, ¿no? Pero, sí, dentro de este módulo habría como un submódulo. Entonces, tendríamos que clicar aquí. Ahí está, ¿no? Abrirlo. Y luego, tú ya trabajas solo. Fíjate que ahora no salen los lápizitos ni aquí ni aquí, sino que salen en toda esta zona. Entonces, pues dices, venga, va, voy a trabajar con el número este de 50. Pues clicas y ahí te vas a las opciones. Y solo vas a trabajar, pues, con el 50. Vendríamos aquí, le podríamos dar, pues, el color rojo o el tamaño del texto, más pequeño, más grande. ¿No? Dices, no, ahora voy a trabajar con el simbolito este del dólar. Pues lo mismo, ¿eh? Podríamos cambiarle el color. Vamos a ponerle color verde, color lila o azul. Y, bueno, trabajar con todas las opciones que te trae ese botón. Luego, no, ahora quiero trabajar aquí. O quiero trabajar aquí. Fíjate, ¿eh? Está súper bien porque está clarísimo qué es lo que tú vas a editar y a cambiar. Siempre son, recuerda, opciones de diseño. Clicamos en el lapicito y lo mismo, ¿eh? Ahora todo en mayúscula. ¿Sólo me cambio este? Vale, pues nada. ¿Por qué? Porque yo he abierto antes esta opción, ¿eh? Recuerda, abres primero el módulo este que tenemos aquí y luego ya trabajas solo en este de aquí. O sea que para los que tengáis módulos con diferentes secciones, pues, se hace de esta manera. Se abre el módulo principal y luego se abre cada uno de ellos y vas trabajando con el lápiz las diferentes opciones de diseño. Muy bien, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Una nueva cosa interesante de Divi y Elegant Thames. Ya ves que no paran. Y bueno, recordarte como siempre que debajo en la descripción del vídeo pues tienes dos descuentos. Uno de 10% por la licencia Lifetime, la licencia de por vida, que es la que yo tengo y otro código de descuento de un 20% por la licencia anual de Elegant Thames donde va incluido todos los módulos y la licencia de Divi entre todas las plantillas que te trae. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y nada, seguimos dándole caña a nuestros proyectos. Hasta luego. Chao, chao.